bueno pues ahora vamos a hacer una patada que se llama del lado esto contaba que hoy diria que hago mi pie, hago mi pie, dobro mi flexión de mis rodillas y bueno pues digamos que tengo esta parte y voy a quitar un pie, subo, subo la rodilla y empujar la rodilla, así, subo y empujo, exactamente entonces ella está alejando su pie, eso, mientras a medida que Dios suba la rodilla, bajo la salta de la plaza, saca de la llave, así, subo, bien gracias 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 gracias